Dan a conocer el posible nombre de la hija de Kazoo y Christian Nodal. Recientemente se dio a conocer que Christian Nodal habría revelado sin querer el nombre de su hija, pues después de que comenzara a circular una fotografía del cantante y Kazoo posando con los doctores argentinos que estuvieron presentes en el nacimiento de su hija, se reveló el posible nombre de la pequeña. Fue la influencer Jacqueline Martínez Chamonik quien indicó que Nodal trae un collar con el nombre Inti, el cual podría tratarse del nombre de su hija. Ellos no han compartido ni fotos ni el nombre de la bebé, pero me dicen que el nombre de la niña sería Inti, que significa sol, y él trae una cadena con esa palabra desde casi que recién nació la bebé, mencionó. ¿Qué opinas?